Hola amiguitos y amiguitas del Corderito, ¿cómo están? Bueno, como se acerca el 25 de mayo, nosotros ya estamos festejando, recordando nuestra revolución que pasó hace tanto, tanto tiempo atrás. Ustedes no habían nacido todavía, mamá y papá tampoco habían nacido, porque fue hace mucho, mucho tiempo atrás. Y las cosas eran muy distintas. ¿Cómo que distintas? No habían celulares, autos, televisión, computadora. Filiberto, ¿qué haces acá? Hoy es que estaba aburrido y quería saber cómo vivían las personas antes. ¿No habían supermercados? No, Filiberto, no sabés, era todo muy, muy distinto a como conocemos hoy en día. ¿Querés que te cuente más? Bueno, las calles eran todas toritas de tierra, las veredas eran de piedra, las casas eran todas muy parecidas y estaban una al lado de la otra. Eran bajitas y de noche no había luces como conocemos ahora, habían faroles que eran de vidrio y adentro tenían una vela. Entonces, todas las noches, el farolero iba y prendía la vela y así se alumbraban las calles. Las luces no se prendían solas como ahora. Sí, no se prendían solas, no habían lámparas, no habían focos. Siempre se alumbraban con esas velas y esos faroles. Impresionante, señor. Sí, mirá, te voy a mostrar fotos de cómo eran las calles, las casas y esos faroles que te cuento. A ver. Increíble, señor. Y vi que las personas no se visten como nos vestimos nosotros ahora. No, no. Las damas, porque así se les decía a las mujeres, llevaban vestidos largos, largos hasta los pies. Sí, hasta los pies, que tenían volados. También usaban peinetones en la cabeza, abanicos y sombrillas para protegerse del sol. Hay un sol muy lindo afuera. Seguro que ahora andarían con sombrillas. Bueno, los caballeros, que eran los hombres, usaban sacos muy largos también, camisas, pantalones, galeras, que son como sombreros, que son sombreros, y bastones. Mirá, en estas fotos se ve un poquito mejor. ¡Ay, pero qué bonito! Pero vi que no todos se vestían iguales. Es verdad, no se vestían todos iguales, porque las vendedoras y los vendedores se vestían distinto también. ¡Oh! Pero yo no vi supermercados grandes como los que voy a comprar mucha comida. No, no había grandes supermercados. Los vendedores y las vendedoras iban caminando por las calles, caminando buen caballo. Iban gritando, ¡vendo, vendo! Y vendían empanadas, pastelitos, escopas, plumeros, velas, leche, agua. ¡Impresionante! Sí, y un poquito más lejos, en el campo, estaban las pulperías, que también vendía comida, ropa, y la gente se juntaba para tocar la guitarra, para tomar unos ricos mates, para bailar un candombe. ¡Ay, a mí me gusta bailar! Sí, era muy divertido, era un lugar para juntarse también la pulpería. ¡Ay, qué divertido! A ver, quiero conocerla. ¿Visitar una pulpería? ¡Sí! Todavía quedan algunas pulperías, pero por acá no hay ninguna cerquita, me parece. ¡Oh! ¿Y por las tardes? ¿Qué hacían? ¿Jugaban a la copu? No, 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 no había computadoras. Las personas más grandes se juntaban en los patios de las casas a tomar mates. O también se juntaban a bailar un minué en los salones de las casas más grandes. ¡Ay, qué divertido bailar! Sí, o se juntaban en la plaza mayor. Y mucha gente también iba a las pulperías. Se juntaban ahí, como les dije, a jugar al truco, tocar la guitarra, bailar candombes. ¡Ay, señor! ¿Y los nenes y las nenas, a qué jugaban? Jugaban a la rayuela, a saltar la estoga, a las rondas, al gallito ciego. Jugaban con muñecas y con pelotas de trapo que hacían ellos mismos. ¡Ay, sí! ¡Qué divertido! A ver, quiero ver cómo jugaban. ¡Impresionante! ¿Seguro que cuando querían jugar, se mandaban un WhatsApp? ¿O un mensaje por celular? No, no había celulares. No había celulares. No había internet. No había televisión. ¿Y cómo hacían? Se mandaban cartas. Si vivían muy lejos o se querían comunicar con otra persona, se escribían cartas y se mandaban con el cartero, que las llevaba en caballo, porque no habían autos, no habían aviones. Entonces las llevaban a caballo. Y si eran distancias muy, muy largas, en barco también. Por eso tardaban tanto en llegar de un lugar al otro. ¡Uy! Entonces si yo te escribo una carta, vos me vas a responder retarde. Sí, sí, sí. En ese tiempo era así. ¡Ay! A ver, quiero ver cómo eran los caballos, las carretas, las diligencias. Bueno, vamos a ver esta foto. No, no, te sueño. Antes, hace mucho tiempo atrás, todo era muy, muy distinto. Sí, todo era muy, muy distinto. Cambiaron mucho las cosas. Bueno, de tanto aprender me dio hambre. ¡Ah! Mirá, ¿sabés lo que no cambió? Las comidas, muchas comidas que comían antes, las seguimos comiendo hoy. Como las empanadas, tortas fritas, alfajorcitos, pastelitos, locro. ¡Mmm! ¡Re rico! ¡Ay, señor! Me dio mucha hambre. Me voy a comer con la señor Sol y la señor Lu, que hicieron unas ricas recetas. Les mando un beso muy grande a todos los nenes y las nenas del Corderito. ¡Adiós! ¡Chau! ¡Adiós! Bueno, amiguitas y amiguitos del Corderito, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho aprender cómo vivía la gente antes, qué cosas les gustaba hacer en la época colonial. Así que, bueno, les mando un beso muy, muy grande. ¡Adiós! ¡Muah!